¡Venga, va! Vale, rayo amarillo Problemón al canto Vale, inexplicablemente no he podido hacerlo del hielo Vale, ya me estás liando Vale, mierda, a ver, va a cambiar este rayo Vale, menos mal que el rayo este tiene bastante rango Al menos tiene algo bueno Y luego tampoco quita mucho si lo tiene equipado Ahí estamos Vale, aquí me va a dejar absorber como de costumbre Porque si no consigue pegarme, pues, ¿por qué no? Vale, mierda, rayo de hielo Lo odio Aunque no más que el rayo normal, la verdad Pero que aparte de que hace el ataque ese que te congela Y te pega ahí hasta que le sale de las narices Ahí estamos Voy a romperlo Vale, perfecto Mierda Vale, pa'lante, pa'lante Si no, me la como Vale, venga, vamos a ver si le puedo romper ahí ¡Uuuh! La madre que lo trajo ¡Ay, el veneno! Ahí, perfecto Lo hemos cogido al menos A ver si cambia de color Porque la verdad es que este rayo es bastante lento Y no me gusta mucho A ver, sobre todo vamos a deshacernos ¡No, mierda! No, 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 no Que no me pegue todo al mismo tiempo Que entonces ¡Uuh! Al menos me ha tirado una bolita Vale, vale Al menos ha merecido la pena Venga, ve, si le doy unos ojos ¡Bien, perfecto! ¡Ahí! ¡Uuh! Bueno, señores Ya estamos en la fase final ¿Vale? Te, 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 te Te, te, te Te, te, te Te, te, te Bueno, ahora veremos Como la caja Bueno, la cajita Que lo envuelve ¿Vale? Porque parece que es un Kinder sorpresa Ahí está Se le cae todo el moco Ahí está el puto cerebro De luego, qué cabrón Pero voy a hacer aquí un minicorte ¿Vale? Porque básicamente Bueno, eso Por razones aquí ¿Vale? Así que corto aquí Y vuelvo en un segundito Bueno, ya estamos en la vuelta Vamos allá A ver Aquí ahora básicamente Lo que hay que hacer es Aparte de esquivarlo ¿Vale? Porque eso es una cosa Que hay que esquivarlo Sí o sí No hay forma de dañarlo Con los rayitos Que tenemos Ahora ¿Vale? O sea No hay ninguno Con el que le hagamos daño Así que hay que buscar Unas fuentes de De fazón ¿Vale? A ver Venga Manil Vale, se ha hecho invisible Básicamente Para verlo Necesitamos Ahí está El charquito A ver Necesitamos el Visor infrarrojos No El rayos X Ahí está Una vez nos ponemos encima Digamos que adquirimos Un nuevo rayo ¿Vale? Con el que lo podemos dañar Así hasta que exprimamos Lo que se diría Pues todo el chorrito ¿Vale? Sé que suena raro Pero es así ¿Vale? Así que bueno Los ataques son fáciles de esquivar Son ataques así Medio en grupo Y bueno Aunque sea invisible Es medianamente Fácil de predecir ¿Vale? Ahí está El chorrito Vamos a ponernos otra vez esto Venga Ven aquí cabrón Vale Infrarrojos Vale Ahí Eh Quieto ahí Picha corta Vale Hay que esperar Vale Vamos a escanearlo Yo que sé Porque me da Me da Me ha dado por ponerlo No sé por qué Ahí vamos a esquivar el ataque Bueno simplemente Hay que estar atentos a él ¿Vale? Para que básicamente No nos haga daño Vale Ya nos vuelve a echar chorrito ahí Vamos a él Vale Rayos X Para verlo Vale La vista normal hay que poner Vale Ahí está Además es algo peculiar La verdad O sea Dependiendo de Qué vista tengamos Pues una cosa u otra Vale O sea No lo vemos o lo vemos Es una cosa muy rara Y bueno La pelea se va a hacer bastante larga ¿Vale? Porque ya la habéis visto Hay que ir desgastándolo Pues poco a poco Más o menos con el rayo Que él Bueno el chorrito Que nos va echando él Así que bueno Va a costar bastante Y yo que sé Que por qué le estoy lanzando ataques Pues mera Por hacer algo más Así que bueno Hay que esquivar esos ataques De fuego asquerosos Ahí estamos El chorrito Lo malo es el El campo de visión Que hay que ponerse Para verlo Vale esta vez ha sido Rayos X A ver Vamos a acercarnos Ahí Venga quieto Ay cabrón Toma 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 Vale Hay que poner aquí Una bomba ahora Para que nos dejen en paz A ver Ahí Mira Se ha terminado el chorro Ah no Está aquí Vale Ahí 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 Toma 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 Perfecto A ver si tenemos suerte Y los metroids Que matemos con las Superbombas Nos dan Superbombas al mismo tiempo Vale Así la Digamos que la pelea Se nos hará mucho más fácil Vale Ahí Más chorrito Y ahora se volverá Quiero suponer que se volverá Ahí De color De este color Venga Ahí quieto Venga Siempre que estemos en el chorrito Y los metroids se acerquen Digamos que Se desintegran Con esto Con este líquido raro Vale Bueno que se llama fazón Si no creo mal Bueno vamos a mantenerlo ahí Con la vista bien fija Porque si no El muy cabrón no para Ahí estamos Venga campeón Tira chorrito Venga Tira Tira chorrito Coño Pesado Ahora Y nos vuelve a atacar Más tiempo Hace los dobles ataques Esos tan raros Ahí está Ahora supongo que tendré que utilizar La vista normal Ahí estamos A ver Me voy a poner En el super líquido Ahí Todo lo primero Los metroids Eh Quieto ahí campeón Ahí estamos Todos siempre acordaros De una de dos O lo rompéis con una super bomba Si os pillan Vale Si no os da tiempo Y os ha pillado antes O sea Si os ha pillado Antes de que os dé tiempo A darle con el Con el rayo ese raro Vale Utilizáis una super bomba Para quitaros los de encima Tanto al que os ha cogido Como A todos los del alrededor Vale Básicamente Venga Tira chorrito ahí Tira chorrito Mírate Corre Venga Soy un chico malo Mierda Pero así no Coño Joder Con los ataques Esos de fuego En serio Venga Venga Que Ahí Además siempre hace el mismo Ataque Sé que es bastante fácil De esquivar La verdad Solo hay que estar atento Básicamente Ahí está el chorrito A ver Supongo que habrá Que utilizar esta Ahí está el cabrón Toma 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 Te gusta Te gusta Te gusta Uy Vale Vale Campeón Ya está Ya está Vale Hay que utilizar el rayos X Si no quiero Uy Si no quiero que me ataque Esta vista Desde luego No me gusta nada O sea No sé Se me hace muy rara Más esta vista La utilizan mucho Los Los Predator No sé si alguien Ha visto las películas De Predator Ya está la boca Me cago en la leche Desde luego Es que siempre tienen que joder En el mejor momento Yo juraría que estoy Todo el día en la habitación ¿Vale? Y no me molesta Cuando me pongo a grabar Es cuando ya le da Pues dice Voy a utilizar todo Lo que me queda de vida Para tocarte las narices Oh mierda Vale Rayos Ahí Visión infrarrojos Venga Echa el chorrito Coño Pesado Si Los cojones Me voy a hacer caer yo a ti Ahí estamos El chorrito Venga Campeón Venga Ahí Vamos a romperlo Bien Antes de que se nos haga Invisible Ahí estamos Visión normal Sí Vale Pues como siempre Suelta bichitos Y suelta vida Aunque hay que admitirlo Este jefe Al fin y al cabo Es un poquito light ¿Vale? Se nota que poco a poco Los años Pues van haciendo Las cosas más fáciles O que hay que admitir Que es un jefazo Eso sí que lo admito Es un jefazo Porque Te tiene tus No sé cuánto Me va a mantener Esta pelea ¿Vale? Pero posiblemente Los 15 minutos Ahí Dale que te pego Con él ¿Vale? O sea Fácilmente A menos eso Los jefes de los metroid Lo tienen Ahí está Vale Visión infrarrojos Vale Rayos X Perfecto Venga Suelta el chorrito 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 No seas malo Venga Tira el chorrito Manín Ahí Buen chico Venga Antes de que nos cojan Ahí Me cago en la leche Vale Vale Ahí está Toma 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 O sea Que querías atacarme Por la espalda Eh Con tu permiso Me llevo esas bolitas Fuck Necesito el visor infrarrojos Para verte Venga Campeón Que ya te queda menos Uff De lo que cabezón que tienes Cabrón Uuuh Sotoro Todavía si le pego bien Con el rayo No como antes Que me ha salido un poquito Trucho Na 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 Eso sí Os daréis cuenta De que cada vez Lo hace más tarde Toca más las narices Hace más ataques Hace más no sé qué Hace más no sé cuántas Vale Visión normal Ahí está Vale Bomba Ahí estamos A ver ¿Dónde estás cabrón? Ahí quieto Te gusta eh Te gusta eh Uuuh Vamos a coger Con tu permiso Te cojo las bolitas Uuuh La verdad es que A lo tonto Me voy a recuperar más vida De la que me quita Quitando esos momentos Que son bastante críticos O que si me sale bien Justamente entro el chorrito Y puedo Disparar un par de rayos Para matar a los metroids Que andan suelto No hay problemas Pero el cabrón Siempre se las monta Para Se las apaña Para montármela Vale Chorrito Vale Ahí Vale rayos X Vale ahí está Te gusta eh Te gusta Ahí estamos Te gusta Y bueno Ya hemos derrotado El metroid brain Ahora veremos Una animación Bueno una cinematic Vale Como se llama eso Bueno un vídeo vale Un vídeo final Y los créditos Sobre todo Así que bueno Vamos a ver Que lástima No tener las palomitas Porque esto está Que te cagas Samus aguanta Aguanta Cacho cabrón O sea consigue el puto traje Y encima evoluciona Hundimiento del cláter Inmediato La cuestión de inmediato Creo que se va a hundir todo Creo eh No sé Es verdad Es verdad Bueno es verdad No ya no me acuerdo Tengo que controlar algo más Ah no es verdad Ahora es cuando llama La nave Que por cierto Os comento Hay tres finales En este juego Dependiendo del porcentaje Que desbloquees Consigues Un final U otro Vale Pero primero me voy a callar Porque Pues seguramente más de darse de hostias No sé si os habéis fijado En el último momento He desbloqueado lo suficiente Como para quitar Bueno que se quita el casco Vale Ahora me acuerdo muy bien De los porcentajes Pero sí que os digo Que hay tres finales El que hemos visto Me parece que es el El peor de todos Vale Así que ya subiré un final Bueno un final Anda que yo también Subiré un vídeo más Con los tres finales Vale Cada uno Ya me las apañaré Más o menos Los encontraré por ahí Los Digamos que los grabaré Y tal Y los subiré Para que lo veáis Vale Para los interesados Vale Los interesados De los tres finales Que bueno Lo único interesante De los finales Es que son las primeras animaciones De Samus en 3D Vale Así que para Bueno Aquellos que hayáis visto Ya vídeos de Lord TRM Pues Esto Esto es más que nada Un pelete Vale Sinceramente No es nada del otro mundo Así que bueno gente Os dejo ahí con los créditos Espero que os haya encantado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Y lo más importante Gracias por seguirme ¡Hacurem! 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 ¡Hacurem!